¿Qué onda amigos? Espero que estén muy bien. Yo soy Cristian. Están viendo Casual Variado. Me encuentro ahorita en Liverpool de Galería Satizapan en el Estado de México. Y vine a buscar un televisor de la marca TCL, pero es el más reciente. El Q637. Es QLED de 65 pulgadas. Y lo acabo de encontrar en 18 mil pesos exactamente en Liverpool. El modelo que están viendo aquí atrás de mí es el de 75 pulgadas. Con descuento unos 30 mil pesos. Yo para mi habitación voy a probar el modelo de 65 pulgadas. ¡Vaya amigos! ¡Qué suerte! Apenas y cupo. Fíjense que la de 55 pulgadas la tenían en Costco. Y la verdad es que está a muy buen precio porque la tenían como en 11, 12 mil pesos. La de 55 pulgadas en Costco México, pero en Liverpool de México sí logré conseguir la última que tenían en tienda. Que es el modelo de 65 pulgadas Q637. Pasemos a la tienda oficial acá de TCL. Quiero que chequen rápidamente. Evidentemente tenemos Android TV, Google Play Store, tenemos Google Chromecast integrado. Tenemos asistente de voz, tecnología de color inteligente, Quantum Dot. Tenemos Dolby Vision HDR10 Plus. Tenemos Local Dimming, eso es bastante bueno. Dolby Atmos. Bluetooth 5.0. Y Wi-Fi doble banda integrado. 2.1, así es. Si les interesa la nueva Xbox Series X o el nuevo PlayStation 5, pues sí, efectivamente tenemos HDMI 2.1 y 2 años de garantía. Eso sí, les quiero comentar que tenemos 60 Hz. Vamos a pasar rápidamente a las especificaciones. Aquí las debemos de tener. Bueno, tenemos un Input Lag muy bueno, 6.5. La verdad es que, por ejemplo, en mi pantalla Sony 2018, que es la X90F o X900F, el Input Lag la verdad era como de 20 milisegundos. Es demasiado, aquí la verdad está muy bien. Y la tasa de refresco es de 60 Hz, pero tengo entendido que puede, digamos, simular 120 para una imagen más fluida. Ok, la RAM es de 2 GB, ROM de 16 y el procesador es Quad Core. Y algo más, ok, control, comando de voz, tenemos tres puertos HDMI, uno es ARC 2.1, ok, chequen bien, 2.1. USB también y, bueno, salidas de audio óptico, etc. No especifica aquí nada sobre los 120 Hz. Quiero enseñarles algo, evidentemente ahorita tengo las persianas del día cerradas, pero se refleja mucho en la pantalla. Tendría que ponerlas de noche para que pueda apreciar correctamente la pantalla, ya que sí se refleja bastante. Tenemos aquí abajo, creo que es como un tipo sensor para que nosotros le hablemos a nuestro televisor. La verdad, es una tela que se siente de calidad. Y vamos a pasar a ver este lado, que es en donde están todas las entradas. Tenemos, como ya había mencionado, tres entradas HDMI, este USB, este audio óptico. Esta pantalla, que es de 65 pulgadas, pesa alrededor de los 18 o 19 kilogramos. Ok, amigos, puede ser relas persianas. Vamos a ver qué tan rápido se enciende el televisor. Me gusta mucho el control, es muy sencillo. Tenemos el botón de Netflix y de YouTube y también el control de asistente de voz. Pero el televisor también tiene, pues, control por voz. O sea, no le tenemos que hablar directamente al control. Wow. Ok, se encendió hasta eso rápido. Y si decimos, ok, Google. ¿Ya vieron? Se abre el asistente de voz. Lo podemos activar. En este momento no lo voy a hacer. Pero vean, tenemos Android TV. Miren, yo tengo una pantalla Sony del 2018, la X90F o X900F. Y la verdad es que se sentía bastante torpe Android TV. Era muy lento. Y afortunadamente, pues, dos años después han mejorado con actualizaciones. Y se siente mucho más fluido, la verdad. Porque a veces hasta en el menú se llegaba a trabar. En accesorios es donde pueden ustedes entrar a conectar, por ejemplo, sus dispositivos Bluetooth. Como, por ejemplo, unos audífonos. En este caso, pues, hasta les recomiendo los Sony CH510 porque tienen Bluetooth 5.0 también. Eso sí, como yo sé que a muchos de ustedes les interesa el 2.1, pues, evidentemente tendré que hacer más pruebas. Pero quiero que vean que en el modo de imagen no tenemos aquí directamente el modo juego. Tendremos que ir directamente a sistema y ahí tenemos por aparte completamente el modo deportes y el modo juegos. Mejor para jugar a videojuegos. Y efectivamente tendremos que ver si realmente hace una diferencia o no. Bueno, amigos, así de recién salida de la caja, ahorita abrí un video en YouTube. Tenemos que checar una cosa. Por ejemplo, el menú normalmente se llega a trabar en Android TV. Pero fíjense que hasta eso está bastante fluido. Si yo me meto a imagen, digamos, de fábrica, viene en estándar. Pero no me gustó mucho. Yo la verdad es que prefiero dinámico. Ya que realza el color y el contraste. También tenemos aquí una opción de mejora de HDR, imagen con mejor contraste y detalles. Tenemos la opción de deportes y también la opción de cine. Evidentemente, algo interesante va a ser entrar a la configuración avanzada. De hecho, he estado apenas probando el televisor y hay algo importante. Quiero que vean aquí el contraste dinámico. Lo voy a dejar aquí en alto. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. La atenuación local. La atenuación local también les recomiendo que lo dejen en alto. Y también tenemos aquí el micro dimming. La verdad es que tendría que estar probándolo para ver qué tal funciona. Vamos a ponerlo en alto. Y ya estaré checando en películas, etcétera, si eso hace alguna diferencia. De momento, puede ser hacer una reseña general y ya después podré subir algunos videos más a detalle. Ok, amigos. Entramos en la configuración de color. Muchas personas prefieren la temperatura del color ya sea en frío y o cálido. La verdad es que sí notamos una diferencia. Los colores efectivamente se ven más vívidos en frío que en cálido. Eso ya va a ser cuestión de gustos. Va a ser cuestión de que ustedes se sienten un ratote a estarle picando aquí al televisor para ver qué configuración les gusta más. Tenemos también aquí configuración de balance de blancos. Ahorita no le voy a mover. Espacio de color, pues lo voy a dejar aquí en automático. Y el modo RGB está desactivado y así lo voy a dejar. Movimiento, eso sí me interesa. Control LED para movimiento definido. Controlar la luz de fondo LED para hacer más nítidas las imágenes con movimiento rápido. Yo no sé si esa sea una de las funciones para mejorar los hertz, los 60 hertz que tiene esta pantalla. Pero ya saben que en muchas pantallas cuando ustedes le ponen mejora de movimiento, les hace lo que se llama el soap opera effect. Que las películas y el contenido cinematográfico se vea como si fuera un video musical. La verdad es que, no sé, se ve como un movimiento muy falso, como demasiado fluido y eso no me gusta. A mí me gusta la verdad el contenido cinematográfico normal. Aquí tendría que meter más a fondo. Ya después les digo qué me pareció. Lo voy a dejar ahorita activado. Vamos a ver qué tal. Ok amigos, el siguiente apartado es el sonido. Tenemos el sonido Dolby Atmos encendido. Ya veremos si hace una diferencia. Modo de sonido, aquí tienen diferentes modos. Pueden elegir el que ustedes gusten. Pero miren, algo interesante es que tenemos un potenciador de bajos. La cuestión es ver qué tanto bajo nos puede brindar el televisor sin que comience a vibrar todo. Montaje del televisión, pues no tengo el soporte de pie. Más bien está en soporte de pared. Modo ARC, también lo voy a dejar en automático. Funciones con Alexa, ahorita no lo voy a ver. Menú de sonidos, alto. Modo deportes, ok. Modo juego, a ver. Si yo la enciendo, ok. Efectivamente sí veo una diferencia. Me está, si yo la activo en modo juego, me está quitando un poquito de color y de contraste. Ahorita lo voy a apagar y lo voy a probar con la Nintendo Switch, que es la que tengo ahorita. Y espero que muy pronto pueda tener una Xbox Series X para probarla a fondo con este televisor. Ok amigos, déjenme decirles algo. La verdad es que los negros se ven, pero bien negros. O sea, sí me sorprende la calidad de imagen. Evidentemente no es como una pantalla OLED, pero en verdad se la acerca demasiado. Yo en Costco tuve la oportunidad de tener esta pantalla de 55 pulgadas a un lado de una pantalla OLED de la marca LG. Si no me equivoco es un modelo que comienza con VX. Y la verdad es que sí, efectivamente el OLED se ve impresionante, pero no se queda atrás esta pantalla. O sea, en verdad de todas las pantallas que había, la pantalla del G OLED y esta TCL eran las que mejor se veían. Ok amigos, pues en video no se aprecia el tamaño de esta pantalla, pero la verdad es que está bastante grande. Son 65 pulgadas y la calidad hasta ahora sí me ha sorprendido. La verdad es que hasta el control me gustó. Se siente muy bien, se siente de calidad. Y la imagen también. La verdad es que por el momento estoy satisfecho. Yo tenía miedo que fuera a salir con algún problema y que tuviera que regresarla porque jamás había comprado una pantalla TCL. Tengo que hacer pruebas a fondo, inclusive del sonido, pero la verdad es que no se escucha nada mal. Muy bien, está bien. Evidentemente siempre será mejor que conecten su barra de sonido preferida. También tengo que hacer pruebas con consolas de videojuegos. Lo que voy a hacer es por lo pronto conectar mi Nintendo Switch para ver qué tal se comportan. Evidentemente también tengo que hacer pruebas con Xbox o con Playstation. Me gustaría tenerlas, pero lamentablemente estaban agotadas, así que no pude hacer la compra. Pero pues, si a ustedes les interesa saber un poco más sobre este televisor, no duden en escribirme en la sección de comentarios y con mucho gusto les contestaré a la brevedad posible. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de las notificaciones. Yo soy Cristian, esto es Casual Variado y nos estamos viendo en el siguiente video.